¿Por qué te ha hecho Liga a ti? A ver hermanos, a mi Liga lo que me ha hecho y le ha hecho a todos los ecuatorianos es llenarnos de orgullo porque ha ganado todas las copas que organiza la Confederación Sudamericana de Fútbol y fue a jugar un mundial de clubes y quedó este campeón y es el campeón ecuatoriano, que eso es lo que me ha hecho Liga llenar de orgullo a los ecuatorianos, trabajar de manera seria, disciplinada, honrada, honesta para buscar el bien de su institución eso es lo que me ha hecho Liga, Don Bolívar ¿Sigue ahí o ya se fue? Yo sí lo dejo trabajar en paz, pero igual tengo que mostrar los balances igual tengo que mostrar los informes, igual si hay documentos mostrarlos yo no me voy a quedar callado, el equipo es quien que trabaje pero ya lo hemos visto jugar y por ende yo tengo derecho también a opinar no me voy a quedar callado, eso sí que no lo van a poder hacer callarme no lo van a poder hacer ¡Vamos Mr. Poole!